Bueno, esto me fue que hoy pasó con mi mamá, un NQA, tres en primer mundo, y ya, ¿cómo lo celebré? Bueno, no tenía cariño más que me tenía todo el día, pero no tenía más de lo que me tenía todo el día, entonces. Lo celebré junto con él, no tenía todo el cariño este trimestre, entonces, sí, valoré de siempre. Mi mamá, mi mamá es una fuente de vida, de existencia, de guía, de educación, de la gente que tenía grande. Yo no tenía todo el cariño, pero no tenía todo el cariño, pero no tenía todo el cariño. No, 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 no. y tú díotas de mamá. Basta un tiempo mamá, tú díotas de mamá. ¿Me entiendes? Sí, tú díotas de mamá. Pero si ahora celebré en sí y no la familia. Sí, sí, sí. Miró barra.